¡Prepárate para la acción con Monster Trucks Reto de Loopings Épicos! Monster Trucks y Hot Wheels se enfrentan a toda velocidad. ¿Quién será el primero en conquistar el loop? ¡Y gana Monster Trucks! Pon a prueba tus habilidades en este reto épico de Hot Wheels con Monster Trucks. Si es Monster Trucks, es Hot Wheels.